que va a sacar si la dp medio ya es totalmente anulada igual o la sacrificas a menos que vitaly tenga un pic que pueda lidiar muy bien en contra del netros pero no vas a sacar viper no puedes sacar benomancer master puede ser no no es tan malo el libro como con vessel si no están no es tan mala la idea en realidad la down breakers el pango para la hombre que era aquí es para que vaya no la desoladora el star breaker con se con el chart no con el fragmento la brindar y con eso ya está listo para matar cualquier suporte acá se mantiene frente a la down breaker mientras que en medio tres héroes por parte de jokori también por parte de thunder responden encima de teólicor que está muy avanzado atrapa dos con los cox y ahora tiene que salir teólicor tiene la presión de pandamu encima analog sigue y sigue destruyendo la estructura lentamente el flame bring impact encima de teólicor y significa finalmente la muerte la caída por parte de uno de los chicos de jokori en un escenario en el cual no quiere estar no porque es un héroe que no tenía maná va a morir arriba a matthew lumiere buena transformación encima del snap pero ahora se ha quedado sin maná y sobrevivió matthew a las intenciones por parte de lumiere y ahora tiene que salir porque sé que lo está persiguiendo pero un last word intentará proteger en la otra zona del mapa en la línea central sólo que la mano se da armado frente a analog y finalmente se da esta secuencia hay un tp más de apoyo por parte de thunder a analog continúa y continúa el acecho la galleta no termina impactando buenos cox de teólicor pero rota secret sorprende a los dos héroes por parte de jokori duermen agarra de igual manera la downbreaker también llegaron pero teólicor es historia pierde la vida el lazo ahora encima de la downbreaker que acababa de llegar a la pelea y va a caer vital y ante el chakra de secret analog también está muy adelantado garden intenta salir de la presión analog conecta el stun por parte de matthew y no va a poder continuar en su propia retirada tres héroes menos de jokori thunder ya con esto va cinco a cero lo quiere mantener en esos en ese minuto de juego a veces se vuelven a comprar uno extra y también el goto ha volteado en la situación previa con el fear y fire y acá parece que están forzando los tps a la tier 2 dar mago se suma secret también y quieren matar a vital y los termina consiguiendo dar mago de tander aunque pacás y esto es que el clover no tiene nivel 6 no es importantísimo para matar a pacás buenos fatal bones bastante daño encima del nature's profile van a terminar asesinando la galleta si funcionó pero no lo suficiente como para poder retirárselo el clover aún no llegaba a nivel 6 ya llegó a nivel 6 en realidad el cora atrapa para muy fácilmente se termina durmiendo el solo pero el sifón ya lo ha condenado a ana lo continúa matará tal vez a dar mago en realidad no fuerza en el golem los chicos de jokori lazo disponible dar mago lo tiene que utilizar encima de garden para poder asesinar al warlock y de licor también un tanto comprometido los cox bastante buenos pero no trae tp y no hay donde huir cae también teolicor pero nuevamente thunder con la ayuda de los supports obliga pues a que jokori no pueda continuar armagora coge el arcane run no la tenía analogue en todo caso teolicor que si es por aquí teolicor no va a poder salir hay cuatro eres encima buen slow a manos de matthew y teolicor sólo fuerza los cox encima del sacred king spree para el inverso de thunder en la temporada pasada y en esa situación lo ha picado una situación muy similar no y se baja la torre no juega muy agresivo otro hook shake de teolicor que esta vez atrapa pandamu no le deja sediar absolutamente nada bien el golem por parte de garden de igual manera que impactan un par de héroes pero mira el daño enorme a manos de los chicos de thunder awaken destruyen fácilmente a ana lo guidar mago concreto la baja encima de teolicor la galleta por parte de matthew en siempre es secret para cancelarle el tp a vital y es la double kill para el bat rider y la mega kill en cuanto a racha también para el mid laner de thunder awake thunder simplemente está haciendo lo que quiere no ok teolicor controla así que pasan de año encima de la transformación de lo bien también encima de secret termina apoyando a la kill cae finalmente el team verso de thunder y ahora van a buscar al siguiente puede ser matthew para eso está lumiere conecta el stone y en forma del team verso asesina ahora les not fire pero el face grit muy listo por parte de pandamu dark mago también está cerca lo van a terminar asesinando lumiere genera un poquito más estragos con el lazor guardi apoyando así a su carry pero va a caer ahora el guardo conecta para cast también y lumiere no va a poder resistir a un trae un buen form más no hay más persecución por parte de thunder y teolicor también está cerca va a evitar la persecución a la dar mago dar mago quiere continuar pero no concreta un enlazo ahora lo va a forzar ni siquiera es necesario todo el que para dar mago y teolicor no puede escapar tampoco de las garras de paca así del bat raider jocori que tenían la visión esto ya es es terrible lo que va a pasar aquí con jocori el licor falló el juicio lo termina silenciando también pero bueno disipa el efecto la dombre que termina protegiendo su compañero llega lo termina durmiendo secret nuevamente solo intenta escapar al parecer lo consigue pero ahora lo conecta el creeps warm y cae secret los que pacas con los trenes asesina garrick también rojan no en minuto 20 thunder se llevó la torre que era el objetivo importante y está tepiendo porque tiene visión sobre este jaigrón está y lo mató tiene un pic guardado y ya no tiene nada ya no tiene nada para el cuidado agarró a la mierda armado y lo termina asesinado fácilmente tomó por sorpresa al morfling y ahora sin carlos chicos de jocori no van a poder luchar al menos el pez que les entiendan lo concreto la baja los chicos de standard intentan buscar a alguien más puede ser vital y no hay manera de cancelar del tp de la galleta llega muy tarde pero han caído 34 en realidad de jocori porque pacas también acaban de asesinar al guardo están peleando no no los vemos que los están picofiando uno por uno en cualquier parte del mapa no quien sí está pagando los platos rotos este licor pero es su trabajo no como super 4 vital y van de matar a dar vago no lo va a concretar de hecho vital y ahora está en problemas en el cabrón de pandamón tiene vega vital y la termina activando pero dar mago tampoco le importa mucho lazo lazo lo puede matar se lo canceló el tp no canceló el tp vital y al parecer no van a forzar el lazo al final de cuentas dar mago junto a secret asesinan esta vez al off laner de jocori lo dejas libre tanto a mago como a pacas y es más va a pelear mira acá se lanza con todo frente a lumier pero asesinando en realidad a gardik el spraud no termina atrapando a lumier continúa la persecución por parte de thunder van a atrapar a vital y la galleta termina bajando a pacas del high ground y vital y en serios apretos intentará escapar pero no hay donde huir tampoco vital y cae ante secret continúa la racha por parte de thunder a waker analogue acaba de forzar el exorcismo para intentar matar a pandamu en la zona de arriba del otro lado del mapa acaba de caer también ante los chicos de thunder está dormido ahora lo que era haciendo también la jugada individual encima de pacas no puede concretar la baja no lo fuese a la bkb mientras que lumier persigue y persigue a secret intentando matar a pacas lo consigue pero trae otra vida más traine a la inmortalidad analogue dormido en la parte de arriba mientras que lo viene intentando nuevamente la baja vamos a ver si puede conectar encima de secret ganando demasiado tiempo para casco en la bkb se le va a acabar la inmunidad pero no hay más control por parte de jokori analogue intenta el tp le cancela la galleta de matthew y es el final de analogue también del otro lado del mapa morirá te o licor no hay segundas para el warlock por ahí está para casco un double damage hoy la delante para dar mago inicia rápidamente y explota la de profe de licor también recibieron todo el castigo tienen que encender las becabellas de jokori lo hace lo mierda lo hace vital y ha muerto para casco por cierto el golem impacta nada más encima de matthew y lumier se lanza a la búsqueda de dar mago pero otra fuerza más mira hasta donde lo mandan reposición a dar mago lo salvan los supports intentará sacrificarse matthew no trae la galleta disponible aún no el silence perfecto de analogue pero el face grip aún encima de lumier y entra secret asesina lumier analogue se queda solo a ver si puede matar a secret no hay como cancelarle el tp darle el combo al timbers y matar a lumier no que parecía que se venía el voltis por parte de los dragones ahora voy de nuevo tiene fortaf este tío licor no tiene auras poco estaba el gol indisponible vital intentando encontrar a pandamu da la vuelta ahora los chicos de thunder el lazo encima de vital y los mortimer quizás de igual manera y vital y enciende la bkb debido a tío licor con tremenda salvación cuidado el grip ahora encima de lumier bastante daño le cancelan ahora el ben elemental y lumier totalmente activo intenta dar la vuelta quiere matar a matthew mientras que analogue intenta encargarse de pandamu vamos a ver si consigue la baja salta lumier está silenciado pierde la vida ahora el ben elemental y quieren seguir buscando los chicos de hokori double kill para lumier nuevamente salta encuentra dar mago pero dónde está el daño en el timber chain impacta dar mago conecta la blindager de hokori pero solo el support 5 también vamos a ver el lazo termina atrapando aquí a lumier y van a terminar asesinándolo no puede ser el descuido de hokori se juega carísimo dar mago enciende la bkb y ahora mata a gardik también se tiene que pagar los chicos de thunder perdieron los supports y ahora regresan al campo de batalla a analogue contra dar mago intenta el silence no lo consigue bkb tp pero hay daño a manos de pacaces salvaduras penas analogue pero en el proceso hokori ha perdido a tres héroes thunder force 2 buybacks cuidado vital y también tiene que encender su bkb el ish ahí está el sprawl le cancele el tp a vital y ahora a dónde va a huir la downbreaker directamente al cementerio billón godlight para dar mago y analogue reposicionado dar mago conecta el lazo ahora sí encima de la dp lumier buscando el otro objetivo pero ana lo que es historia no va a poder continuar lo terminan silenciando a lumier y con el grip también pierde la vida el morfling de hokori ahora vienen a buscar a los últimos que quedan pacas con el tp muy agresivo encima de gardik cae otro más de hokori tío licor también pierde la vida ante dar mago team wide a favor de thunder pero hokori aún aún no se rinde aún quiere pelear cierto se pagan tres héroes por parte de hokori vamos a ver cinco versus tres pero el engine expuesto vital y forzando la kill encima de pacas pero activa la bkb nada más kite o licor la downbreaker salta por los aires y es el final analogue lo acepta los trens junto a los crips destruyen el engine y thunder awaken